El sistema de financiación autonómica es lo que tenemos que preservar en Cantabria a toda costa. Así que ojo con decir a todo amén y con abrir melones a toda prisa que no sabemos y no tenemos ninguna certeza de cómo se van a cerrar. El gobierno de Cantabria y su presidente están jugando con fuego porque Cantabria sólo puede salir perdiendo ante la revisión de un sistema o de este modelo de financiación autonómica. Ante un cambio de modelo pilotado por un gobierno al que le importa un bledo despedazar España y liquidar la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad entre territorios porque si es por Pedro Sánchez sólo servirá para consolidar los privilegios de sus socios y ahondar en las diferencias entre territorios. Y más ahora, en una situación crítica en la que mientras no se recupere la economía habrá menos recursos que repartir.